Habíamos planteado 300 aproximadamente como objetivo para el año, 300 inscriptos. Llevamos más de 700 en la mitad del año. Tenemos la presencia de dos alumnas de Córdoba que vinieron a recibir su certificado en esta primera etapa. Y ya empezamos la segunda etapa que termina el día 27 de junio de inscripción. Y ya tenemos inscriptos 21 personas de Córdoba, gente de Catamarca, gente de Buenos Aires y de otras provincias. Con lo cual está marcando cuál es la demanda que hay en el mercado y la aceptación que hay por esta capacitación, por la atención, por los docentes, por los profesores, cómo interactúan, cómo interactúan por internet. Y bueno, contentos porque este es el cambio cultural que nosotros queremos y que tiene una aceptación del desafío, del desafío a asumir riesgo y del desafío de generar proyectos. Por supuesto que todos los proyectos que se generen a través de alumnos que se han recibido de esta escuela van a tener una prioridad en el Ministerio de la Producción. ¿Y para algún rubro en particular? Son para todas las áreas. Tenemos áreas de marketing y después áreas de comercio exterior, de exportación. Para todas las áreas que tienen que ver con toda la cadena que significa el poder desarrollar un proyecto, en formulación de proyectos y después hasta la comercialización. Gracias. 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 Gracias.